Hola a todos chicos y chicas y aquí estamos una vez más arrancando la segunda temporada de Construyendo la Historia, una vez más compartiendo experiencias personales de aquellas personas que nos llevan un poquito de ventaja o incluso un mucho de ventaja en esta aventura en las redes sociales, construyendo la historia de éxito que tantos de nosotros deseamos tener y el día de hoy tenemos un padrino que nos va a acompañar para estrenar esta segunda temporada, un gran amigo de la comunidad de Big Business, Meteoro Show, bienvenido Meteoro. Bien contentos, por aquí recibiendo una notificación que está la gente de Big Business en vivo. Yo decía, oye qué bueno de estar conectados a través de la magia del internet y como yo siempre digo saludando a ese ejército porque un ejército de colaboradores y amigos de este canal, en particular pues de los amigos de Big Business. Meteoro, pues este, buenos saludos a todos, ahora estoy este, por este lado, si me escuchan, si se ve bien, porque bueno, si se cambia, porque ah, ok, es que yo sigo viendo Meteoro, no se cambia, pero bueno, ahora estoy por este lado, separado de Lalo, este, el clima aquí se hace muchísimo frío y eso nos obligó a estar separados, pero bueno, platícanos un poquito, este, estuvimos viendo en el video que nos regalaste de promoción para esta entrevista de que estabas en una especie de expo, de feria, donde había diferentes cosas tecnológicas, que te llamó la atención con tu ojo de productor. Bueno, fíjate que muchas cosas, porque yo siempre estoy viendo, antes siempre lo veía con base al cine, con base al cine, todo lo que me sirva el cine. Esta vez yo obviamente cambié el switch y todo lo que me sirva para YouTube y porque me encanta, me enamoré de YouTube, me enamoré de la, del estar con intercambiando con, con la gente que te sigue y también con los youtubers, con que ya no son youtubers, sino son amigos, gente que conoce, gente que, que haces, pues, lo como llamamos acá panadería, ¿no? No, no te haces llave, que lo dicen así. Y eso, entre eso está ustedes, pues, obviamente, y con ciertas personas que ustedes, que son de la comunidad de business, que de ahí salieron. ¿Y qué expo, cómo se llama la expo, en la que fuiste? Es una expo de tecnología. Fíjate que yo, por casualidad, eso fue que estuve paseando y ¡pum! Ahí estaba. No fue ni siquiera invitación especial, porque no, no, fue que llegué y dije, guau, mira esto. Y me metí y de repente, ¿cuánto cuesta? Y vamos a darle. Y habían colas, pero de 20, 30 minutos para ver el, el carro nuevo del, del Tesla, de, bueno, de las diferentes cosas. Pero sobre todo, es obviamente la competencia que está haciendo frenéticamente con, yo creo que obviamente sin ningún éxito, no creo, la gente de PC para estar en contra de Mac. No creo que vayan a hacer mucho. No, se están haciendo muchas cosas increíbles. Yo me sorprendí tanto de ver tantas cosas nuevas, pero de hecho me sorprendió alguien, un joven que yo le dije, mira, ¿qué computadora tienes aquí que pueda competir con la iMac Pro? Y se me quedó así, me dice, ¿con iMac Pro? Sí, con esa. Oh, my God. Cómpratela. Y mira, es que ella tiene 18 cores. Aquí vas a conseguir 4 cores. O sea, no hay quien compita con ese monstruo. Eso me lo dijo el joven. Me dijo, mira, quizás si la compras en el, este, te vas para allá, allá venden un esqueleto. Te vas para allá y allá venden yo no sé qué. O sea, dentro del XMOS podías armar una computadora que, que pudiera competir con la iMac Pro. Bueno, sin garantías, porque imagínate, te compras un caparazón de aquí. El otro viene de Rusia. El otro, imagínate. Claro, toda esta gente son bien straight, bien seguros, bien lineales, ¿no? Que si te tienes un problema ellos te lo mandan. De hecho, me compré una tontería y llamé, te lo muestro. Y llamé hoy. Mira, yo creo que está malo. Ok, te mando una nueva. ¿Y dónde le mando esta? No, no, está bien, quédatela. Ojo, pero es que esta no está mala. Yo solamente creo que solamente es codificación o algo. No, 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 no hay problema. Te mandamos la otra. Esas locuras que solamente pasa aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo gente que ni siquiera es de acá. Son gente de afuera, pero que les conviene trabajar pues bien, legalmente. ¿Qué dices? ¿Que te llamara la atención? Sí, pero mira, voy a hablarte de varias cosas. Uno es con el nuevo, la nueva gente del Kodak. Kodak sacó un estilo de cámara donde tiene un lente para este lado y lente para este otro para hacerlo 360. Pero ese mismo tú lo mueves y lo conviertes en VR 180. O sea que puedes grabar, pero está pensado en bloggers. Es increíble. Es que yo creo que el problema que hay ahora. Ay, yo me estoy cortando la cabeza. Sí, sí, se cayó la cabeza. Ah, mira. Perdió la cabeza. Sí. Ah, ok. Yo pensé que estaba creciendo. Y dices, ay, Dios mío, estoy comiendo mucho. Sí, cuando yo veo la cámara digo, espérate, wait a minute. Ok, entonces fíjate que con este VR tú puedes hacer esto de hacer los tres, los famosos 180, no es 360, sino 180, pero con dos lentes. O sea que tú te vas a poner los famosos gaggles. Todas estas palabritas que mi querido Lalo me lo traduces. No sé si cómo dice gaggles, no sé, lentes, ¿será? Digo, unos lentes especiales que por ahí tengo unos que tengo que rifar porque prometí que iba a ser una rifa si llegaba a los 10 mil. Y ya me están por ahí pidiéndolo, pero no de buena manera. Me lo piden de mala manera. Eres un mentiroso. Dijiste que sí, pero súper fuerte. Y por eso que muchos youtubers dicen nunca hagas los getaways, le llaman los regalos. Los regalos. Esos getaways, los regalos, los famosos regalos, son problemáticos. Se te van gente. Y yo, ¿cómo hacer? Y ya yo me había metido en este lío. Se pierden suscriptores con los regalos. Nadie está satisfecho y entonces por eso es que no se debe hacer. Eso es lo que he escuchado de muchísimos youtubers. Entre eso está, por supuesto, el mexicano. No me acuerdo cómo se llama. Lo hicieron comunicar. De veras. Bueno, ese me gustó. Otro también que está espectacular que va a salir. Pronto es de la misma compañía de ¿qué hace esto? ¿Qué hace esta grande también? O sea, una compañía seria. O sea, ¿qué hace estos monstruos? Este me costó 800 dólares. ¿Qué hace estos monstruos? Que está. La misma compañía. Se llama Seajun. Esta gente de Seajun está haciendo unos tipos de cámaras. Donde también es VR. Parece que la moda es VR. Pero lo interesante es que todo es para la gente de los bloggers. Para youtubers. O sea, que viene una ola buenísima. Pero no solamente eso. Google también está dentro de la competencia. Con unos lentes VR 180. Que son de Google. Que son la gente de Google. Así que eso va a estar de rechuparse. Cuando ver en 3D a Lalo. Tomándose el café. Hay muchas cosas que están de moda ahorita. Hoy está la VR, que es la realidad virtual. También está el 360. También están muchos monstruos en YouTube que ya están utilizando. Pero también hay una cosa que hay poquito que se ha estado implementando. Porque no es tan fácil. Que es la realidad aumentada. La realidad aumentada. Cuéntame un poquito de eso para ver. Me imagino que la conozco. Pero no sé cuál. ¿Cómo le llamas en español? ¿Ah? Se puso de moda con un juego que se llama Pokémon GO. Que tú traes con tu teléfono por las calles. Ah, ok. Que es la necesidad. Yo lo tengo. Yo lo tengo aquí. Que tú vienes y estás jugando. Por ejemplo, es un dinosaurio, ¿no? Exacto. Tú le das vuelta y lo ves. Exacto. Ok. ¿Cómo se llama en español? Perdón. Realidad aumentada. Realidad aumentada. Buen detalle. Aquí le llaman... Reality... Creo que le dicen virtual reality. Algo así. Algo así. No me recuerdo exactamente. Otra cosa que me gustó fue una computadora que la desconectas. Una computadora que la desconectas y la trabajas como tablet. Pero igualito a una tablet. Pero a la vez puedes escribir aquí y la puedes enchufar. Es un... Es de la PC. Y yo decía, no puede ser. Que esto no se le haya ocurrido a la gente de Mac. Bueno, no tenemos ahorita Steve. Steve Jobs. Tú sabes. Pero es impresionante todo lo que puedas hacer con eso. La modifica. Y un poquito más y me convence. Poquito más y me convence. Y decía, no, 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 no. Bueno, recuerda, no es Mac, no es Mac, no es Mac. Pero buenísima. Están bellísimas y baratas. A mí me sorprendió ver con tantas cosas. Lo mismo que te puede costar por 4,000 dólares lo consigues ahí por unos 800, 900 dólares. Claro, no es Mac. Por eso es. Pero es una marca que yo no sé más. Tú me preguntas la marca, no lo sé. Esa es la diferencia. La gran diferencia. Otra de las cosas. Ya existe. Yo no sé si ustedes saben. El 360 cámara para transmitir esto en YouTube. O sea, ahorita estamos hablando y te lo llevamos transmitiendo en vivo. Pero 360. La gente puede dar vuelta donde estás tú y todo en vivo, hermano. Wow. 360 en vivo. Ah, ¿no me creen? Y ya no tardamos en llegar a eso. Y es exactamente lo que te iba a decir. Aquí está. Esta bebé es una 360 VR y se transmite en vivo. En vivo. No solamente eso, sino que te vas para... Ah, eso sí. Pequeño detalle. Señoras y señores, es única y exclusivamente para... Sí, tiene que ser iPhone o iPad. Sí. Entonces, no creo que sea tan buena, me quiero. Es el pequeño juguete. Pero fíjate que ellos pensaron en todo menos en que nosotros utilizamos case. Entonces, tengo que desarmar el case, cosa que no me gusta, sacarlo. Menos mal que compré este case que no es tan... Este es de la gente, creo que es Pelican. Pelican. Ok, entonces después conectas este juguete acá. Y puedes transmitir... En vivo, en 360. Mira, ya está vivo, ya comenzó a hablar. Entonces, es... Empiezas a bloguear. Case Inestay... Case Inestay hizo una transmisión y me encantó. Dice, wow, lo que hizo Case Inestay con esto. La cuestión fue que Case Inestay lo hizo como lo está diciendo el fabricante. El fabricante dice, háganlo de esta forma. Ponen a grabar. Ahí los tienen, los graban tal cual. Y después al final, cuando ustedes ya lo van a pasar, puedes hacerlo en 2D o en 360. Si lo haces en 2D, te conviertes en un camarógrafo. Ellos lo inventaron, no lo inventé yo. Yo lo que inventé fue diferentes tomas. Ellos no lo tienen, diferentes tomas. Ellos tienen es que tú vengas, te vas al pasado. O sea, grabaste. Esto está súper interesante. Súper, sumamente. O sea, yo lo pongo aquí. Hago todo, toda la entrevista con muchas personas alrededor. Alrededor de acá. ¿Ok? Y después que terminé, voy al pasado. O sea, me devuelvo. Y ahora hago cámara. Pero cuando estoy haciendo cámara, ¿desde qué punto lo puedo hacer? Obviamente de aquí. Pero inclusive puedo acercar, puedo alejar, puedo hacer muchísimas cosas dentro de esto. Y lo increíble es que puedo hacer corte, como si fuese una edición. Pa, pa, pa. Tú ves un... Ojalá que me puedan entender, hermano. Esto viene a evolucionar todo. Te lo garantizo que pronto. Ok, mi amor, está bien. La Siri. Es que le dio el botón equivocado. No el botón, sino que ella se activa sola, creyendo que yo dije... Hey Siri. Entonces... ¿Ve? Sí, es que salen defectuosos, me quiero. Entonces ella cree que cada vez se activa de vez en cuando y comienza a hablar. Mejor vete a Samsung, yo sé lo que te digo. De verdad. No vas a cambiar tú. A ver, me trató si entendí bien. ¿Funciona sin el iPhone y con el iPhone? No, cuando tú estás grabando, utilizas la cámara sola. Por ejemplo, ahorita voy a grabar. Vamos a hacer la grabación. Ya la aprendí. No sé si ven el botoncito azul. Ok. Esto parece que te voy a borrar la memoria con estilo... Entonces voy a borrarte la memoria. Y entonces le doy un botón aquí dos veces. Ahí estoy grabando. Ups. Tomé fue una foto. Sí, tomé fue una foto. Entonces... Una de dos. No tiene batería, pero sé que no creo. O... Ok, vamos a ver. Ay, no tiene batería. No puedo creerlo. Fíjate que lo que pasa es que lo utilicé el domingo y se me cayó de paso y ya la rayé. Lente de paso. Sí, no tiene batería. Porque esto te lo traen de que tú tienes que inmediatamente que lo terminas, lo pones acá. Yo no, yo lo dejé con el palito que fabriqué. Este es un de carbono, no pesa nada. Entonces, pero le puse este invento, este invento ahí latino. Entonces le puse esto. Buenísimo. Lo que es increíble es que tú ves la toma y la cámara flota. No, no, no. Es que no me lo vas a creer. No ves el palo, no ves nada. La cámara se mantiene en el aire. O sea, ella... O sea, yo estoy haciendo esto. Estoy brincando, estoy trotando. Pero la cámara sabe, como la computadora sabe, cómo es la posición. Ya sintió el horizonte y entonces mantiene todo el tiro de un solo golpe. O sea, tú estás trotando y ella se queda mantiendo. ¿Qué tendrías que verlo? Entonces, aparte de eso, tú, el palo este se desaparece. Es obvio de que ves la mano. Ves la mano que está sosteniendo. Se ve así. Entonces, esto que está aquí, tú ves solamente en algo negro. ¿Entendiste? Ves esto. Ves esto. O sea, si tú, cuando... 360. Si no lo tienes 360, si lo estás utilizando para, como yo te estoy diciendo, para hacer unos cortes, lo puedes hacer como si tuvieras una unidad móvil que tiene varias cámaras. Igualito, igualito, igualito. Ah, y si te equivocaste, vas al pasado y lo vuelves a hacer. Cosas que el fabricante, tú lo lees por todos lados y no tienen esto. Ellos dicen que tú te vayas, obviamente, vas al pasado, grabas dos días, todo el tiempo. Y si voy a grabar, Lalo, y te mueves así. Lalo, y si habla después, Ian, ok, Ian, no, no, esto no yo lo estoy haciendo, si yo estoy cortándolo, paro, me muevo, voy donde Lalo y prisiono de vuelta y sigue grabando. Otra vez lo suelto, voy donde, hermano, y queda eso editado, pero... ¿Y tú sabes cuánto cuesta? Esto no cuesta nada. Nada, hermano. Esta cuesta, casi regalado, 1.300 dólares por todo lo que hace. No, mentira. Nada para Estados Unidos. No, mentira. Lo que cuesta son 249 dólares. ¿Cómo sale el rato que el estabilizador de J.I.? Sí, mucho. O sea, tú lo vas a comprar y te salen 299. Pero lo buscas por ahí y te salen 249. Es más, directamente de la fábrica me salió en 249. El problema que es que, mira como lo deje aquí, es que se te olvida colocar esta protección y los lentes están expuestos. Bien salidito la cuestión y se me ha caído y se me rayaron ya. Hay mucho riesgo de que se raye, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, pero tú sabes cuántas veces se me ha caído este. Y mira el tamaño del lente de este. Y esto jamás le ha pasado nada. Esto es Samsung. Esto es Samsung. Y para ser Samsung... Mentira, Ralo. No, Samsung está hecho para durar. No, no, de verdad que le hicieron muy bien. Y yo me compré un S7. El teléfono es S7. Lo compré para utilizarlo con ese. Nada más. Entonces mi mamá, oye, yo no tengo teléfono y yo quiero un Samsung. Wow, no me digas eso que yo todavía no le termino de pagar. Ok, se lo mandé. Y ahora dice que no lo puede utilizar porque está laqueado en Venezuela. Están laqueados esos teléfonos y no se pueden usar. Así que me quedé sin teléfono y ella tampoco lo puede usar. Y este Samsung quedó huérfano porque es casado únicamente con Samsung. No se casa con esto. O sea, este se hizo para este y ese se hizo para el otro teléfono. De los dos, las tomas de esta, la unión, el stitch, que es la unión entre los dos lentes, es impresionante. Impresionante. Ahora, yo estoy sacándole dinero a esto. Y esto es lo que podría hacer. O sea, a través de un cliente. Tú llegas y vas, lo pones en el medio. Yo lo que estoy haciendo es grabando el audio separado. O sea, agarro el audio y lo grabo a través del iPhone. Pero no aquí directamente, sino me compré un dispositivo que vale 75 dólares. No sé si lo conocen. Ok, a ver si lo tengo por acá. Es que todo lo tengo en el estudio. Estudio allá es realmente donde tengo las cosas. Entonces, eso se lo conecto aquí. Y a Grace le meto hasta un micrófono directo. Y a este, pues lo dejo solo. Ok. Después que termine de grabar, entonces ya grabo, ya hago la edición. Le meto hacia atrás. Es más, voy a ver si tengo la gran dicha. A ver si se porta bien esto. Y te muestro el app. Ahora, se llama Instant 360. Bueno, se llama así. Ok. O sea, que hay un cuidado con la aplicación. Esa es la aplicación. Pero voy a ver si a veces, si lo tengo aquí por casualidad. Me está diciendo de que no está conectado al aparato. Pero puede ser que yo haya grabado algo. Déjame ver. A ver si se me ocurre. No, esto está, que yo sé que va a ser, entre todos los juguetes que tengo, este va a ser algo que se va a utilizar mucho. Bueno, eso está como el nuevo, no sé si conocen, que salió el Mavic Air. Ajá. El Mavic Air. Hoy. Salió creo que fue hace ayer, creo. Ayer o hoy, no sé. Todavía no ha salido realmente para la venta, pero me refiero, la publicidad comenzaron a atacar, ¿no? Entonces, el Mavic Air viene siendo como este dispositivo, que son pequeñitos y que se utilizan más. Mira que yo tengo el Phantom grandote, blanco, y digo, wow, voy a tener que comprarme ese juguete. Primero, por el costo. Y segundo, porque lo doblas y lo puedes meter en un bolsillo, porque es el tamaño de esta cajita, o sea, está más chiquita. Pero vuela y te hace el trabajo espectacular. ¿Por qué te recomiendo eso? Por si acaso, la gente que está viendo dice, wow, ¿por qué me decido? Porque el Spark cuesta 499, y ese vale 899, pero el Spark no tiene control remoto. Y si quieres el control remoto, ¿te vale cuánto? 300 dólares. Uy, no, no. Entonces, si sumamos las dos cosas, estamos hablando de lo que cuesta el Air, que viene siendo mucho mejor, ¿no? Así que ese es el golpe. Y, hermano, hablando de otra cosa, ¿cómo le parece todo el saludo? Sí, déjanos mandar saludos aquí a todos los que nos acompañan. Te están mandando saludos, que les están encantando todo lo que tienes, que estás en otro nivel, dice, con lo que haya de producción. Dice, no, es que tú estás en otro nivel, Steve. También dice aquí, Connie Cicoblogs, que si necesitas lugar, que ella te presta su casa para guardar tu tecnología, que ve que lo que te falta es espacio. Te voy para allá. Gracias a todos que nos están viendo, gracias por acompañarnos, ¿no? Y aquí, evidentemente, disfrutando de esta conversación también, el Mago Mitch, que si lo que tienes allá a un lado es a Rocco. Y sí, a Luisito. Tú sabes que Luisito es un integrante nuevo. Yo tengo a Coco, tengo varios, tengo varios personajes, pero Luisito fue un regalo de cumpleaños. Y entonces le puse Luisito. No por Luisito Comunica. Eso es lo que me quedó a la hora. Por mi tío. Por mi tío Luisito, que es idéntico a él. Pero resulta que también este nació para comunicarse. Así que ahí está Don Rocco y aquí está Luisito. Por aquí escondido, mira. Aquí está Luisito. Aquí está Luisito. Este es bien simpático. Vete para acá, vente para acá. Está bien simpático. Es un personaje de eso. ¿Qué pasó? Estoy asustado, güey. ¿Por qué asustado, hombre? Sí, son amigos. Es que está bonito el hombre. ¿Cuál hombre está bonito? El del lente. No me salgas a mí con un sábado, como un sábado siete. ¿Qué le digo? ¿Domingo siete? No, no me salgas con eso. No me digas que te gusten los tipos. No, 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 no. Eso nunca. Ok. Vamos a hablar con Don Rocco, ¿ok? Está bien. Ahí está Don Rocco con él. Este es Luisito. Y Don Rocco que está ahí, está tirado. A ver, estaba viendo a la gente que estaba escribiendo, pero se me perdió. Porque me metí por acá. Ahora sí lo veo. Ah, sí, ahí está Pepe Mora también. Ahí están los comentarios. Oye, me quedó una pequeña duda. ¿Cómo dices? Si lo vas a hacer en vivo, si lo vas a hacer en vivo, lo conectas esto al teléfono. Lo pones al revés. Llegas y lo sacas de acá. Ahí tiene. El mágico de iPhone. No, no, no. Nada que ver con el otro. Lo colocas acá y haces transmisión en vivo, regular, normal. Pero 360. Y parece que este algorímetro lo entiende YouTube porque inmediatamente lo sube 360. O sea, que la gente está viendo alrededor de eso con este juguetito. Después, el que me gusta más. O sea, pienso que eso lo va, lo vamos a ver con muchas cámaras. Pienso que lo más atractivo de todo esto es lo que te comenté. Grabas primero. Después que terminas de grabar, te vas al pasado y haces las tomas y corriges todo lo que tú quieras corregir. Inclusive cosas que tú no viste, que no te diste cuenta. Después en la grabación, dices, ah, mira, esta tipa me sacó la lengua. Y lo puedes grabar, puedes hacer un close up. Claro, es 2D, no es 360. No sé si me entiendes. Cuando tú te vas al pasado, se convierte en 2D. ¿Entendiste? Y el teléfono, ¿lo puedes pasar? Lo puedes pasar, lo puedes pasar desde acá y después vas para la computadora. Es que, mira, mira este set que tuve que inventar. ¿Dónde está la cámara? Es que tengo tres cámaras. Tuvieron la cantidad de cámaras que vivo. Ya estaba agarrando la cámara equivocada. Mira, te voy a buscar. Te voy a mostrar. Mira, aquí está una cámara. ¿La ven aquí? Aquí está otra. Aquí está otra. Es que estoy inventando algo que voy a hacer. Mira, aquí está la transmisión. Mira, como un poco de... Y allá atrás está la otra. O sea, todo para que se vea chido, como dirían ustedes. Entonces, no, porque sabes, lo que se me ocurrió fue transmitir en vivo con el sistema de este tricaster, o puede ser también con el... ¿Cómo es que se llama? ¿OSB? Me acuerdo cómo se llama. Entonces, pero con el tricaster es idéntico. Entonces, lo que hago es que en vez de transmitir únicamente en vivo, a mí me gustaría que eso se hiciera así. Es lo que estoy tratando de venderle a Joe. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, que de repente puedes irte a cosas grabadas, como lo hacen en los canales de televisión. En canales de televisión estás en vivo en ese momento. Bueno, vamos directamente con Lalo, que está desde México. Nos mando saludos. Vamos a ver. Lalo, ya tengo la grabación de Lalo. ¿Entiendes? Hola, aquí estamos en mi business. Entonces, ya sale Lalo hablando. Entonces, vuelves de nuevo en vivo, mandas tus saludos y vamos de nuevo también con las grabaciones previas. Es espectacular la idea, ¿te das cuenta? Es lo mismo que es el tradicional de televisión, pero hacerlo aquí en YouTube. Es que fíjate que sí, Meteor. Es un momento donde queremos llegar a otro intento que estamos haciendo, ¿no? Y es cada vez nos vamos a ir acercando más a lo que hacen en televisión. Ajá. Yo ni el cine. Sí, vi un trabajo que hizo, este... Ay, se me olvidó el nombre de él. Bueno, Jan seguramente lo va a recordar. Ay, ¿cómo que se llama él? Ah, se me olvidó. Que hizo con Casey Nesta una cuestión de amistad y tal. Intermaquino. Intermaquina. Entonces, él hizo un buen trabajo, pero un trabajo de esto, de cine, mi hermano. O sea, y estamos hablando que graban es con celulares y graban con la cámara nuestra. Bueno, él tiene una Mark IV, de que yo la tengo también. O sea, que realmente no podemos decirle que ellos tienen algo que tú no tienes. No es lo mismo. Tenemos lo mismo. Lo que pasa es que se ponen a trabajar como lo que hay. Mira, me sorprendió hace poquito un amigo mío cineasta que, por cierto, le mando saludos. Él me dice, mira, estoy haciendo ya mi... ¿Cómo se llama? Una nueva película. Y lo interesante es que él se propuso hacer la película con el teléfono, teniendo él las máquinas, pero él lo está haciendo con el teléfono precisamente para llamar la atención. No porque no tiene, porque él tiene. Y tiene un maquinón carísimo, porque yo estuve con él trabajando y teníamos unas máquinas. En ese entonces éramos simplemente camarógrafos. Él ahorita es un director de cine, director de cine bien conocido. Y él está haciendo ese proyecto. Y no quiero ni nombrar a él porque no lo va a hacer que le esté quemando la idea, ¿no? Porque me lo dijo a mí como secreto. Pero la idea de él es utilizar el iPhone en toda la película, toda, toda la película, para llamar la atención. Yo no sé si vas a llamar la atención del iPhone, pero vas a llamar la atención. Sobre todo de cineasta. Sobre todo de cineasta. De cineasta va... Esto va a ser impresionante. También otra cosa es que me gustó, fue un invento que hicieron ahí en el Expo, de poder utilizar a tres personas en el mismo lugar, pero no están. Por ejemplo, tú puedes estar en México, tú estás en Brasil y yo estoy en Miami. Y los tres podemos estar en un set que viene siendo virtual. Pero me encantó porque... O sea, tú haces el preset donde ellos te marcan, donde tú tienes que utilizar tu imagen. ¿Entiendes? Ellos te marcan. Entonces, una vez que ya tú le quitas la marca, ya la marca esa se desaparece, no sale en la toma. Pero lo impresionante, lo bonito es que te mete dentro de un set virtual. O sea, te alejas. Muy parecido a lo que hace el Tricaster. Ustedes han visto lo que hace el Tricaster. Pero el Tricaster lo hace con la gente que esté aquí. No que la gente que esté en México y otros en Brasil. Lo bueno de eso es que hace la fusión. Obvio que tiene que tener un green screen. Antes de salir al aire, tú haces tu corte. Pero lo bonito es que podemos estar tú y yo aquí al lado, como si fuéramos al lado. Y estás aquí, pues, al lado mío. Vamos a ver cómo va a resultar. Porque es obvio que como lo están vendiendo, te lo pintan hermosísimo. Pero está solamente en fases, tú sabes, de creación. Entonces, pero me parece que le están dando mucho, pero mucha creatividad para la gente que estamos trabajando. Esta cosa se cae. Para la gente que estamos trabajando en este negocio de YouTube. O que le hemos puesto un poquito más de seriedad. Exacto. Otra duda, Meteoro. ¿Qué resolución usaba la cámara? ¿Cuál es el dispositivo que se adhiere a la iPhone? ¿Qué resolución tiene? ¿De 1080? ¿De cuál, perdón? ¿De la cámara que se le agrega al iPhone? ¿Y la resolución de 1080? ¿Esta? Te lo voy a responder con esto. Porque esto es importantísimo. Te lo voy a poner. Bueno, no lo consigo aquí, pero es 4K. Regularmente. A ver si lo tiene por ahí. Aquí está. 4K, mi hermano. Este es un bichón. Y te voy a decir, es bien, bien bonito. Y lo que me gusta es que, claro, cuando te lo achica, te lo bota 1080. Cuando lo hace 2D. ¿Me entiendes? ¿Tú te acuerdas aquella cámara que hicimos historia con la transmisión que para mí es una de las... que se llama Mibo, que para mí es mi caballito de batalla. Todavía, todavía... Tengo que ver esta todavía. Oh, man. Esta está... Me descuido. Ahora tiene mucho... Ay, Dios mío. Ahora tiene mucho techo. Aire. Sí. Bueno, la cosa es que esta podría vencer a la Mibo. Lo que pasa es que Mibo todavía lo sigo utilizando hoy todo el tiempo para la iglesia. Lo utilizo en la iglesia. Obviamente la iglesia a mí me paga por hacer el trabajo. Entonces, bueno, la verdad que me encanta hacerlo. Voy con entusiasmo porque Mibo es una productora. Lo haces allí. Esto no tienes la opción de switchear. Switcheas en el pasado. Lo haces en vivo. Primero eres cámara 1, después te convierte en cámara 2, después te convierte en cámara 3, te vas al pasado. Y lo tienes que hacer una sola vez. No necesariamente tienes que repetirlo. Ejemplo, lo grabé, me voy al pasado y después le doy al botón y estoy grabando aquí a Steve, que está hablando. Una vez que empezó a hablar Ian, lo suelto y ya se corta. Lo modifica. Uy, esto no lo había bajado. Lo modifico y ahora le prisiono y ahora estoy grabando a Ian y continúa. Es una maravilla. Yo voy a voy a meter un gol, como dicen en México, para que usted esté pendiente en mi canal de Steve Ocaranda, que voy a hacer esas grabaciones. Voy a jugar con ella porque va a estar súper interesante. Pues primero grabo. Es más, te voy a ser sincero. Yo lo hice ya, pero como le prometí a Lalo que iba a soltar esto en su canal. Entonces, es el canal de Lalo y de Ian. Entonces resulta que no lo dije. Estuve a punto, así a punto de soltárselo con Joe. A punto. Dicía, no, pero no es justo. Es que sí, porque está súper interesante. Esto está, y sobre todo con lo que estoy diciendo. Ahora en mi canal voy a hablar también de él y también voy a poner las imágenes que lamentablemente pensé que tenía, que tenía batería, pero ya veo que no. Entonces, se supone que le das dos veces y comienza a grabar. Eso no es lo mágico. Lo mágico es lo que pasa después. El regresar la imagen, el ponerse a grabar. No sé cómo lo voy a poder hacer. Quizás con la computadora esta, es que no se puede, porque este te está quitándola. No sé cómo se va a hacer, pero me gustaría que vieran las personas lo que se puede realizar. Hermano, esto va a hacer que mucha gente no se preocupe tanto de tener un celular o algo. Esto está pequeñito, no molesta para nada. Te lo llevas así. Mira, yo me lo llevo así. Parece que es un micrófono. Pero nadie te hace caso. Si tú estás así, estás grabando. Estás grabando. Y dices, hey, no se puede grabar aquí. En cambio, sí. A mí nadie me ha dicho nada. Es más, con esta cosita. Cuando lo voy así, ya esto se llama más la atención. Muchísimo más la atención. ¿Me entiendes? Ya. ¿Ves? Entonces. Sí. Yo disimuladamente hago... Una paleta, no. No, no, la verdad que... Oye, me pregunta aquí, Gaby, que cámaras nos mostraste, que de qué marca son, qué tipo de cámaras son, las que mostraste que estaban arriba de tu... Ah, esas son las Logitech, que es la tradicional, la que se utiliza en el blog. No sé por qué todo el mundo tiene esa. Debe ser porque es el precio. Te explico por qué creo yo que todo el mundo está utilizando. Primero, porque es muy buena. Es 1,080. Y de paso que el precio es únicamente 70 dólares. Inclusive, si la compra es usada, la compras por 30, 40 dólares, que fue lo que yo hice. Me compré 3, 4, en total llevo 4. Esa sí es cara. Me costó 150, la que estoy utilizando acá. Pero las otras las compré por eBay, usada como por 30 dólares cada una. Y ya, me ahorré un dineral. Y puedes utilizarlo con el OBS. O el OBS y lo puedes switchear. Está súper interesante hacerlo de esa forma. Y una de esas la puedes utilizar... ¿Están viendo acá? Ajá. ¿Saben qué es? No. Esto es un teleprompter. Ah, ya. Entonces tú pones la cámara detrás del teleprompter y aquí, utilizas un iPad. Entonces, en vez de yo estar hablando contigo, viendo hacia abajo, como estoy haciendo, estoy mirando, te estoy mirando a tus ojos, pero te estoy mirando a la cámara. ¿Entendiste? Sí. Entonces, hay algo por allí que también salió nuevo que no creo que vaya a funcionar. Lo veo muy... Pero... Y dije, ay, Dios mío, gastaron dinero. Le hicieron una idea muy loca. No creo que funcione. Que es un teleprompter para comunicación. Para yo poder verte a tus ojos y verte a ti. Yo ahorita estoy viendo la cámara. No te veo a ti. Pero es una cuestión de costumbre que nosotros tenemos que de vez en cuando vemos, nos vamos a los ojos. Ahora te estoy viendo a los ojos y no te estoy mirando a ti. ¿Te das cuenta? Entonces, con ese aparato, sí, se puede hacer, pero cuesta 800 dólares. No sé hasta qué punto uno invertir 800 dólares nada más por tener ese video. En cambio, este... me sale en 140. No me salió porque, te soy sincero, ellos te están donando cosas para que uno le haga review. Cuando ya te llegas a ciertos números, te dan mucho para que hagas review. ¿Me entiendes? Ay, Dios mío. Este camarito se está portando mal hoy. Se me se porta bien. Se quiere lucir. Nos pregunta Tania que si eres muy fan de las expos de tecnología y que has asistido a la Consumer Electronics Show en Las Vegas. Claro, yo vivía en Las Vegas antes. Yo viví en Las Vegas. Después me fui a vivir a Los Ángeles. Pero vivía en Las Vegas precisamente por todas las... la cantidad de cosas que hacían. Es como casi por años. No semanal, sino más bien mensualmente consigues algo que están haciendo de tecnología en Las Vegas. Siempre. No son muy conocidas, pero se hace siempre. Y en su mayoría gratuitas. Y te dan de comer. Y entonces yo iba... Imagínate tú, un locutor por allá, hispano. Entonces me iba a comer y iba a la tecnología. Entonces estuve trabajando en la Curacao en el departamento este de cámaras, como le dije, en Los Ángeles. Y me iba mucho a Las Vegas precisamente a ver esas... todas las cosas de tecnología. No sé hasta qué punto voy a decir de que esto me ha ayudado hoy día. Pienso que que hoy día estamos... Se cambió todo. O sea, todo lo que es del pasado que yo te puedo comentar acerca de la innovación del Betamax. Pues obviamente eso... La gente ni sabe que es Betamax, hermano. No sabe, no sabe. Y si saben... Tú sabes, Lalo. Si saben es porque tienen cierta edad. Te quemaste, Lalo, solito. Pero también la gente tiene que entender porque luego pasa eso. Este tipo de aparatitos son caros. Hay que hacer una gran inversión. No solamente de dinero, sino también de tiempo porque hay que encontrar la manera. Número uno, aprender a usarlo. Y número dos, la creatividad porque como dices tú que nos recomiendas y de hecho la recomendación que le hacemos a la gente que nos está escuchando que te sigan en tu canal de Steve Bocaranda. Así, así, chicos y chicas se llama el canal Steve Bocaranda para que vean las pruebas que va a empezar a hacer Meteoro y puedan ver porque va a ser muy interesante ver qué puedes hacer con esa cámara que a mí ya me quedó clara. Son dos... Es una cámara al frente, una cámara atrás, las dos de 1080 y como dices tú te hacen el 360, ¿no? Las ha... Usándolas al mismo tiempo, ¿no? Las... Cada una de 4K. Y cada una de 4K, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, exacto, 4K, pero cuando ellos se juntan no te convierten en 8K, se convierten en 4K. Ah, ya, se juntan aquí, se convierten en 4K. Sí, buen estilo. Y así está alto, 360, ¿no? Exacto, 360, pero cuando tú estás grabando... Ok, te voy a explicar. Yo soy la cámara ahorita. Yo estoy ahorita en la cámara. Estoy viendo todo esto y lo que está pasando. Lo estoy viendo acá, estoy viendo alrededor, estoy grabando. Estoy grabando porque tengo ojos por todas partes, ¿ok? Una vez que ya terminé de grabar, me voy al pasado nuevamente porque ya está grabado esto, pero ahora solamente voy a poner en 2D, o sea, voy a hacer en 1080, no en 4K, la parte que yo estoy viendo. Entonces, estoy viendo el micrófono. Pac, corto. Y veo a ti, me acerco. Te voy a ti, pac, corto. Y entonces, en el movimiento que me muevo para acá, eso no sale en cámara. Y ahora estoy viendo. Entonces, parece que tuvieras muchas cámaras. Está formidable, hermano. Formidable. Esta gente no sabe que se puede hacer esto. Si ellos supieran, ese sería el caballito de batalla de la venta. Señores, miren esto. Es que es una locura lo que se puede hacer. Pero eso lo estaba utilizando yo con el 360 de la Samsung, que por ahí tengo una cantidad de videos que ustedes pueden ver. Es más, se lo mandé a Lalo, que tienen fecha de hace tiempo y ya tengo cortes, cortes, cortes. Parecen muchas cámaras. Y tú ves, yo me veo caminando, estoy de repente, agarro la manguera y entonces se ve la toma hacia la manguera, después me toma a mí. Parece que hay cortes de muchas cámaras. Es la misma cámara puesta, nada más. Eso es lo que se puede hacer con esto. La única diferencia que allá yo inventaba, yo llegaba y hacía un video solamente con esta toma. Después hacía otro video, muy difícil. En cambio, esto viene a revolucionar todo. De hecho, se me rayó y adivina qué voy a comprarme. Otra igualita, otra igualita. Porque ellos me mandaron esta, ellos me lo mandaron para que yo hiciera review, pero no me la mandó dos veces, ya hablé con ellos. Entonces ahora me toca a mí bajarme de la mula cuando yo lo tenía gratis. Entonces, lo que voy a hacer es que esta, voy a pasarla por, voy a tener que inventar varias cositas a alguien que me lo va a comprar y me lo compra a mejor precio y me pago la diferencia y así. Salvo ese rayocito que es mínimo, también no es algo del otro mundo, pero me molesta. No sé si se llegan a ver. No. Una cositita blanca, esa cosita blanca. Se ve como un puntito, ¿no? Una cosita, exacto. Todavía no sé si se ve en cámara, me imagino que sí. Me imagino que se ve en cámara esa cosita blanca allí como un fantasma. Sí. ¿Nos puedes poner otra vez la caja Meteoro para ver el nombre del producto? Insta 360 One. Ok. Sí. Esta gente inventó otro que se llama Insta 360, pero sin el One. Entonces ellos lo tienen, ese vale 6,000. ¿6,000 o 3,000? Creo que es 3,000. Algo de eso, ¿no? Yo creo que son 6,000. Yo lo vi como inalcanzable. Por eso, yo creo que son 6,000. 3,000 está como más alcanzable. Creo que 6,000. Yo dije, ¿qué? 6,000, estás loco. Invierto 6,000 dólares por 360. Y de paso, es una cámara que tiene 4K por cada. ¿Te congeló Ian, no? O está concentrado en algo. Ahora sí. Ya la. Entonces, te bota 4K por cada y mi máquina no aguanta eso. No esta. De esta computadora, no. Esta computadora no puedo hacer, adivina que no puedo hacer el Final Cut nuevo que salió ahora en enero, no lo puedo tener. Entonces, eso me motivó a que tengo que cambiar de computadora. Esa es la primera cosa. Segundo, me está demorando muchísimo. No puedo trabajar con diferentes 4K, con, por ejemplo, 5K. Si pones un Ledger 5K, otro Ledger 5K, otro Ledger 5K, olvídate, hermano. Olvídate. Entonces, me motiva a que tengo que hacer ese dinero. Y para hacer ese dinero tengo dos opciones. O me monto en el camión, que es una opción que tengo, y hacer plata. O la otra es que me vaya a los canales y a de nuevo a hacerle la barba a toda esa gente, ¿no? ¡Epa, mi hermano! ¿Cómo está, mi compadre? Aquí llegué yo. Ah, ya está listo. Necesita plata este hombre. Estabas de comentar algo muy interesante, Meteoro, y eso también. Ojalá le, nos quieras dar una recomendación a la comunidad. Que luego nos vamos con la cinta, ¿no? Con la idea de, ah, pues mira, la compro. Pero eso te genera problemas para la hora de edición. Necesitas un monstruo de computadora para poder editar todo eso. Porque ahorita lo que nos platicabas de que le cambia aquí, le cambia allá. Sí, pero eso lo tienes que hacer en algún lugar. Y luego la computadora no te soporta y termina el aparatito guardado, ¿no? Sí, sí. Me pasa con Fusion. La Fusion no se puede mover. No se puede mover nada y está guardada porque voy a comprar una computadora y la va a mover. Por ahora no se puede, no se puede. Hasta la imagen, escúchame, grabo un minuto, ¿sabes lo que significa un minutito? Y cuando terminas y lo pasas a la computadora, tienes 36 horas por un minuto. No, 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 no se puede. No trabaja. Entonces mi computadora necesito reemplazarla y vale 15.000 maraquitas, hermano. No hay otra. Ahora, fíjense bien, y aquí a donde voy, yo voy a esperar que llegue Ian para que escuche esto porque si no se va a perder esto y me gustaría que, que allá llegó Ian, que él escuchara esto. Fíjate. Dime, dime. Yo estoy de acuerdo de, es que hay varias cosas, varias recomendaciones. Uno, si estás metido en un negocio y no quieres invertir, estás equivocado, estás equivocado de profesión, sobre todo en esta. Tú tienes que ir, es como surfear. Si tú tienes opciones para surfear con una, con una tabla, tabla de madera de esas que utilizan para de una, una defensa de un, de casa, se dice fence en inglés. Defensas no, ¿verdad? Una cerca. No, una cerca. Una cerca podría fácilmente surfear en una cerca y te sirve, pero no vas a tener la misma velocidad y la misma belleza que la gente te ve y se quiera tomar una foto tuya contigo o quiera verte o seguirte si tú tienes una de verdad y no solamente una, una tabla para surfearte, de verdad, sino una, una tabla que ya se ha demostrado que es aero, bueno, ahí no sería aero porque sería, sería más bien bueno, ustedes me entienden que es que tenga el shape para poder hacerlo más rápido. Bueno, así mismo es este negocio, pero me voy a contradecir, pero no por ello, porque no tengas el dinero, no vayas a decir, pero es que entonces no tengo, no voy a hacer, porque me ha pasado a mí que tengo todos los equipos que sacaba Nesta, sacaba, sacó, y entonces salía y compraba y lo compraba y lo compraba y después terminé teniendo una cantidad de equipos que todos los tengo, igual que él, teniendo una cantidad de equipos que él tampoco lo utiliza y terminamos utilizando el celular, hermano, o terminamos utilizando una cámara de caballito de batalla, una, y todas las demás para qué, y eso le pasa a todos, entonces yo para comprometerme y decirme, epa, yo voy a utilizarlo, entonces ya le tengo a cada una su asignación, a cada una su asignación, tú vas a hacer la cámara para esto, tú vas a hacer la cámara para esto otro y comienzo a sacarle provecho, entonces cuando estaba, cuando no había pasado lo de YouTube, que yo también ganaba por todos los canales, aunque sea una bobería, porque la verdad tú te pones a pensar y lo que te quitaron, ¿en cuánto? 15, 16 dólares, bueno, pues son 16 dólares, ¿no? Entonces, entre todos los canales, yo le tenía asignación a cada cámara por los canales y en el canal de Meteoro trataba de utilizar varias, varias a la vez, ¿me entienden? Diferentes texturas, jugaba con ellas, ahora con esto, que pasó con YouTube, me ha decepcionado muchas cosas, entonces dije, espérate, es tiempo de que hagamos algo, pero es injusto que Steve Bocaranda, o mejor dicho, Meteoro Show, diga eso, cuando muchísima gente me ha ayudado a mí, de fans, ayudándome con dinero y buena plata, entonces me sería injusto, eso le podría decir a alguien que he estado desde el tiempo y nadie le ha dado nada ni le ha parado, pero yo con tan poquitas personas, porque son poquitas, bueno, ni tan poquitas, porque con 10 mil yo lleno un estadio aquí y me sobra gente, son 10 mil, 10 mil y cachos, ya casi 10 mil 200, bueno, por ahí me digan ustedes que lo pueden ver, 10 mil 200 seguramente estoy, todavía no, déjenme chequear aquí mismo, lo voy a abrir inmediatamente, ya te digo exactamente, 10 mil 254, ya se subieron, entonces, y eso hace de que definitivamente uno tiene ciertos seguidores que uno puede sacarle provecho, ¿sabes con quién? con las compañías, decirle, mira, tengo esto, te voy a dar la marca, hoy yo vi un comercial escondido, eso se llama, o sea, un comercial escondido que hizo Casey Nesta, con el famoso, eh, el Mavic Air, el Mavic Air, como si no le estuvieran pagando, y además acabó la presentación de DJI, y a los 10 minutos subió su video haciendo el review, y sale hasta el 28 de enero, ahorita está la pre-order, entonces tiene 5 días de ventaja a este Casey Nesta para explotar su... mire, mire, ahí hay billete, el hombre está prohibido volar, mira como comienza Casey Nesta, comienza el tipo, pone en el medio de Nueva York, el drone, cuando lo pone ahí, todo el mundo, ¿qué? va a romper la ley, va a romper la ley, todo, mira, yo estoy seguro que la gente del FCC, tú sabes, empezaron a ver, ah, bueno, porque tenemos que tener, tenemos que tener, esto como, esto como piloto, déjame tapar la parte de D, parece que no se puede decir, es esta, aquí, esto, entonces tú tienes que tener varios de estos, lo cortas, lo cortas y tienes uno en el drone, tienes uno en tu billetera, es como una especie de, de aprobación certificada, te tienes que calar unos, yo me lo hice cuanto, yo creo que me duré como una hora, 45, no, como 45 minutos de estudio, donde se puede volar, donde no se puede volar, pero el próximo año, tú tienes que ser piloto, tú tienes que hacer un curso, un piloto, si no, no puedes, no puedes tener drone, ellos ya tienen mi nombre, donde yo vivo, me van a tocar, no vas a ir, tienes que irte a hacerte el curso, wey, para volar en un drone, impresionante, pero eso es parte de este negocio, hermano, ahora, ¿qué es lo que nos platicas, Meteor, que ahora se está pidiendo licencia, o sea, ya antes cualquiera podía volar un drone, ahora no, ahora hasta licencia, y ahorita licencia de piloto, wow, sí, 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 porque lo que pasa es que mucha gente lo volaba en lugares prohibidos, por ejemplo aquí, yo lo vuelvo y pasan los aviones, entonces es peligroso que tú lo eleves más de 30, creo que son 30 pies la aprobación, 30 pies es la aprobación, entonces depende en qué zona está, zona 2, te dicen, pero tú tienes que aprenderte eso, y es difícil, ¿cómo no te vas a aprender? Tú me dices ahorita, mira, yo te estoy diciendo, creo que es 30, ¿cómo no sé, hermano? Pero yo debería decir, ah, zona C, ok, esta es la, tanta, tanto a altura, entonces está prohibido y tengo que tener eso, entonces si la policía lo ve y se para, tengo mi permiso, ah, ok, bien, si no, no es multa, es que vas preso, eso es la parte que no me gusta, porque no es que te ponen una multa, es que vas con cárcel, porque es peligroso, puedes matar a alguien, imagínate que alguien se estrella con eso. señores, lo que me ven, que son youtubers, ojo, le voy a explicar, no se paren, porque no tienen los implementos, si le recomiendo de que invierta, si lo tienes que hacer, pero con una muy buena inversión, como en el caso del mago, del mago Michi, que estaba por ahí, yo seguramente se fue, no, ahí está todavía, sí, el Michi nos aguantó todo este tiempo, de hecho está preguntando, que si sabes de qué consta el curso, ah, mira, está ahí con nosotros todavía, por ejemplo, el mago Michi tiene un juguete, que nosotros lo agarramos para el celular, que es el Osmo, él tiene el Osmo, nosotros tenemos el Osmo móvil, que no lo voy a cambiar, porque lo pedí, y me dijeron, sí, tengo un problema, ahí le mandamos, y me mandaron la cosa, para yo cambiarlo por el otro, y decidí que no, porque este, este verdad que está más bonito, está más grueso, mucho más profesional, me encantó, lo dejé así, pero lo iba a cambiar, inclusive, por el Osmo, que tiene Michi, me encantó, dije, bueno, esto sí, va a ser una buena inversión, porque te respetan más, tú vas donde un cliente, con eso, y grabas una, un comercial, y nadie te va a decir nada, con el celular, mi hermano, me pongo a grabar esto, con el celular, y el cliente me va a mandar, sí, no, no lo va a aceptar, no lo va a aceptar, pero, yo, a la final, decidí, quedarme con eso, por la sencilla razón, de que este teléfono, es bueno, hermano, es un iPhone, tienes que, te lo recomiendo, para que lo compres, y está, a muy buen precio, anda a apple.com, no, mentira, no, de verdad, fue un comercial escondido, verdad, Steve, pero, Apple me va a pasar mi billete, ahorita, ahora más tarde, güey, fíjate, que, podríamos llegar, a una conclusión, meteoro, que no necesariamente, lo más caro, y lo más último, en tecnología, es lo que, debemos de adquirir, nosotros, como creadores, de contenidos, en YouTube, porque incluso, este, Casey Neistat, y Peter McKinnon, comentaba, en una ocasión, que empezaron, con unos drones, enormes, con una calidad, impresionante, y todo eso, pero se volvía, impráctico, totalmente, el transportarlos, sobre todo, tomando en cuenta, que luego, yo me voy a, a una montaña, y estoy, es que están cargando, el drone, pues es un relajo, y se fueron, más a lo práctico, mejor chiquito, un drone chiquito, una cámara 360, pequeña, que se conecta, al celular, mejor el celular, que una camarota, profesional, de televisión, como estamos, yendo, a lo más práctico, verdad, pero fíjate, que yo estaba, enamorado del Spark, hasta hoy, hasta hoy, que vi esto, y espérate, esto, definitivamente, es el asunto, porque, porque el Mavic, puede hacer el mismo trabajo, que el que yo tengo aquí, que es grandote, y súper espectacular, y hace unas tomas, impresionantes, pero, pesa mucho hermano, no solamente lo que pesa, sino que, por ejemplo, yo voy a hacer unas tomas, en tal parte, y llama mucho la atención, fácil, fácil, con eso, inmediatamente, lo notan, y dice, espérate, un profesional, o sea, este tiene billetes, es peligroso, cambia ese chiquitito, parece de juguete, cualquiera lo ve, dice, hay un sacudo, cabe en la palma de las manos, y cabe en la bolsa de, sí, eso es, así de pequeñito, chiquitito, se mete en el oído, y te sale por el otro, es espectacular, la gente que está viendo, cree que es así, no, no, tampoco, es, es así, chiquitito, chiquitito, el otro, ahí vamos a hablar, después en otro, otro día, que los chicos, que ya no tengan invitado, dicen, vamos a llamar un relleno, vamos a hablar acerca del drum, y voy a traer todos los juguetes, se van a sorprender muchas cosas, pero este en particular, está bellísimo, mira, voy a cambiar, voy a cambiar una, voy a cambiar el tema para esto, fíjate que, yo no sé ustedes, pero yo he estado, hace poquito, estaba bien, ay, me hubiese gustado haber comenzado, o sea, tener, yo 19 años, con todo esto que está pasando con YouTube, y que está pasando conmigo, y de repente disfrutarlo, pero si yo tuviera 19 años, no solamente 19 años, y si fuese alto, bello, tú sabes, que todo el mundo, y de repente, y es mentira hermano, es mentira, hay por ahí YouTubers, que son gente mayor, mayor, que yo soy un jovencito, al lado de ellos, y tienen muchos seguidores, lo único que están aquí, como si tuvieran tocado hermano, y yo he visto que, que el éxito, de este negocio, es que, tú tienes que estar, un poquito loco, mira, ve el Mago Mitch, a ver si te acuerdo este, no te acuerdo, y claro que no, dime Lili, Lili, Lili de Oklahoma, bailando ahí, tú tienes que tener un grado de locura, obviamente somos normales, somos normales, somos gente normales, pero tenemos que tener un grado, de locura, imagínate tú, dime tú, algo más loco que esto, que yo me ponga a hacer ejercicio, al frente de una cámara, eso es loco, no pales fitness, y empieza, parece, parece absurdo, pero realmente, es este, es una mentalidad totalmente diferente, es como, quien dice, ay, para qué emprendes, y te metes en problemas de empleo, y todo lo demás, mejor directamente que alguien te contrate, y ya, tú trabajas tus ocho horas, y ya, no, no, y se acaba, yo, sabes que, si yo hago eso, me, puede ser triste, 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 créeme hermano, créeme, yo prefiero, ganar un poquitito, poquitito, y estar haciendo lo que me gusta en YouTube, que es hacer muchísimo dinero, muchísimo dinero, y trabajar, estar detrás de cámara, no hermano, no, yo, a mí me puedes poner a hablar de algo que no me guste, por ejemplo, qué sé yo, hablar de lo que tú quieras, pero que yo esté al frente de cámara, me vuelvo el especialista que tú quieras, el especialista le meto corazón, no porque ame, lo que voy a estudiar, sino porque amo la profesión, de comunicador, cuando el comunicador está transmitiendo una noticia acerca de la muerte de un jovencito que se descargaron a balazo, él no le gusta la muerte, pero él está disfrutando a la noticia, entiende lo que te quiero decir, y ese es el secreto, el secreto es que tú ames esto como tal, hay mucha gente que tiene éxito en YouTube, porque aman la profesión que hacen, que aman el cocinar, pero yo amo la comunicación social, ya es suficiente, ya que yo me estoy comunicando, no importa que yo te esté hablando de lo que sea, pero si eso tiene un nicho de mercado, lo voy a disfrutar, porque estoy haciendo lo que me gusta, ¿así me entiendes? A eso me voy, a eso me voy, ese es el secreto, tú puedes estar haciendo lo que te gusta, sin gente, y hacerlo tú mismo, y puedes hacerlo, disfrutarlo grandemente, con cuatro pelagatos, cuatro personas, como lo yo, yo tengo un canal que se llama Pipa Mundos, que me encanta, que lo estoy disfrutando y todo, porque tengo muchos amigos, con 300 personas nada más, creo que 300 y pica, igual que... Ay, meteorológico, la verdad, platicamos contigo, tenemos que estar 10 horas corridas, pero, en el nuevo formato de la entrevista, lo que queremos hacer, son entrevistas breves, claro que sí, y no, me encanta, me encanta esta recomendación, con la que cierras esta entrevista, totalmente atinado, o sea, tenemos que amar, si no te encanta lo que es, lo que estás compartiendo en redes sociales, si no te apasiona, y al grado que no te importe, que la monetización cambie, y que te desmonetice en el canal, tú sigues entusiasmado, y emocionado, de compartir tu pasión con el mundo, estás haciendo las cosas correctas. Es que hay dos formas, uno, o amas lo que estás haciendo, por ejemplo, el cocinar, o el hacer cositas con madera hueco, o amas la comunicación, y entonces, y ahí estás disfrutándolo. Exacto, ahí solo tienes éxito, cuando haces lo que amas, no con los inscriptores, o reproducciones, o monetización. Y si tienes las dos cosas, más que suficiente, imagínate tú hablando yo de cine, que es lo que yo más amo, pero cuántos cineastas hay, vamos a estar, Ian y yo solamente, ahí en el... Por cierto, Meteor, yo soy tan en la pregunta, que si al comprar un drone, hay que registrarlos, o después lo registras con la FAB. Tienes que registrarlo, registrarlo, antes no se tenía que registrar, ahora tienes, creo que son 24 horas, si no ya entras en delito, no se paga con multa, es peligroso, yo no sé en México, pero aquí no se paga con multa, se paga con cárcel, entonces tienes que tener mucho cuidado, a mí no me gustó mucho con todo esto, de hecho, lo he volado poco, porque si tú haces eso, y vuelas en el lugar incorrecto, es multa, y la multa, acuérdate, no es multa, es la multa con lo que no me gusta, no puedes volarlo arriba de gente, no lo puedes volar, con, en donde están los vehículos, pasan vehículos, no lo puedes volar aquí, no lo puedes volar allá, eran tantas cosas, que te tienes que aprender, que es muy, muy peligroso, de hecho, el mismo drum te dice, warning, el mismo drum te dice, estás volándolo, sobre un sidewalk, sobre una acera, o sea, entonces se supone que hay personas, era de noche, pero él ya me mandaba, y me estaba dando el warning. Mira, mira qué interesante, meteoro, o sea, yo creo, la mejor es, vete un bosque abandonado, y ahí sí, ya lo vuelas como quieras, una montaña, o así. La idea que yo quería, que era, por ejemplo, si yo estaba, por ejemplo, ustedes vieron las tomas en Los Ángeles, todas las tomas están infringidas, todas las tomas, y después, y yo estaba asustado, pero como esa ley llegó después, y será que la rompí, no la rompí, no la rompí, porque exactamente pasó después, ¿me entiendes? pero si tú, en este momento, no se puede hacer lo que yo hice en Hollywood, o hacerlo aquí en Miami, volar a través de los edificios, hacer esas tomas, no, eso no se puede hacer ya, está prohibido. Y además, cuando el Phantom, que es un monstruo, pues la gente lo ve, y luego, ¿de quién es? Porque en teoría, tienes que estar a la vista, nunca puedes perder la vista. Las lucitas verdes, las lucitas rojas, no, no llama mucho la atención. Y el sonido, ¿qué hace? Para cerrar, quiero que sepas algo, puede ser que tú te es feo, o sea, que te sientas feo. ¿Es personal o es en general a la comunidad, Steve? Estoy hablando, estoy hablando con Ian, esto es para Ian, no me tiro. No me tiro. Estoy hablando con la comunidad, o sea, porque obviamente, la comunidad, hay de todos, ahí está la gente, la chica de los dos bolivianos, es una mujer joven, bonita, el caso de Lili, hay muchas, muchas chicas bonitas, pero no estoy hablando de todo, estamos hablando de únicamente los hombres que somos los feos, las mujeres todas son bonitas. No, en serio, no importa que tú te sientas no tan agraciado, recuerda, hazlo, porque es que para todo, para todo hay público. Yo no veo un tipo más feo, pero no lo veo, que Casey Nesta. Casey Nesta es una patada a la medianoche en tus partes privadas. Y ahora con la barba se ve más raro. No, 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 pero dime todo lo contrario del Peter, del amigo, Peter, ¿cómo se llama? Maquina. Ajá, el tipo es un galán, pero no es el caso, no es necesariamente que tú tienes que ser guapo para estar en este negocio, no es cierto, así que lo primero que saca ese paradigma de la cabeza de que estoy viejo, de que estoy feo, de que soy gordito, de que soy, tengo barba, no, o sea, todas las cosas que tú puedas decir o que soy calvo, pero dime tú Joe, dime tú Joe, y Joe, todo lo que está pasando con Joe, con su calvo, mira yo, después de la operación mira, no hombre, hay que pararle, yo soy sincero, esta recomendación me la estoy haciendo yo mismo porque ayer mismo me hubiese gustado comenzar este negocio a los 18 años. Sí, entonces así es, entonces cerramos con eso, usted échele ganas, póngase positivo y no importa que tú tengas frenillos, o sea, los famosos Brazzler, Brazzler, no sé cómo lo que tenemos allá, ajá, no importa que tú tengas pecas, no importa que tú tengas unas orejitas no muy agraciadas, yo he visto aquí gente muda, usted no lo cree, y hablan de tecnología y son mudos, he visto anciana, ancianita, 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 haciendo comida del country, se llama country food, algo así, de la señora de la abuelita, cranny, ajá, correcto, correcto, ah, cierto que lo conocí por ustedes, verdad que es que salió fue aquí, y lo conocí, country food, sí, country food, se llama, creo que lo llamaba Nari, 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 y así muchísima, muchísima gente, y podemos ver casos de una mujer que se hizo famosa, creo que hasta murió, creo que murió en cámara, ella se hizo famosa, mujer gorda, no, 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 o sea que, olvídate, lo único que tenemos que continuar y hacer, y no importa qué es lo que te digan las demás gente, continúa, continúa, trata de hacerlo lo mejor posible dentro de tus limitaciones, entre mejor tengas herramientas, obviamente mejor te puede salir, pero no te frenes, porque en definitiva, ustedes pueden ver el último video mío, vean el último video mío, lo hice en mi casa, lo hice rapidísimo, tiene cinco mil, ¿cuántas personas? cinco mil en cuatro o cinco días, cinco mil ochocientas personas que lo han visto, y yo digo, pero cómo va a ser si este no me tomó tiempo, no fue como el de Hollywood, que yo tuve que agarrar un avión, yo tuve que gastar plata, gastar dinero, hacer un esfuerzo, meterle producción, escribir, hacer un guión, esto que no le metí tanto, pegó tanto, y me ha hecho que se me suscriban más personas, así que a continuar haciendo, crear, 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 y hay otra cosa, crear, y después de eso, crear. No, a ver, es que no está escrito, Meteoro, no hay una fórmula más acá, que digas tú, esto es lo que funciona, porque no lo que, no necesariamente lo que funciona a uno, le funciona al otro, pues muchísimas gracias, Meteoro, por estas recomendaciones que nos das a nosotros, y a toda la comunidad, muchísimas gracias, por acompañarnos el día de hoy, en este primer episodio de la segunda temporada, que de hecho, chicos, chicas, esta semana arrancamos con doble entrevista, o sea, hoy tuvimos a Steve Bucaranda, de Meteoro Show, y el jueves a las ocho de la noche, vamos a tener a Diego y a Andrea, de Colocalla Producciones, va a estar muy interesante, no se lo pueden perder, así es que arrancamos la segunda temporada, de Consiguiendo una Historia, con doble entrevista, genial, genial, lo que nos compartiste el día de hoy, increíble juguetito, estoy impresionado, realmente lo que, la evolución, que se va a ir dando, con los contenidos, gracias a este tipo de tecnología, muchísimas gracias, por acompañarnos el día de hoy, construyendo la historia, Meteoro. No, gracias a ustedes, y no le dan caso a los haters, acabo de leer ahorita, 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 entre más gente te siga, más haters vas a tener, entre menos gente tenga, menos haters, menos, odiadores serían, como, no sé cómo se diría en español, como odiadores, como gente que odia, gente que escribe cosas feas, y te escriben a cada rato, y es, tú tienes que tener, agarrarte una vaselina, para que te resbalen, ahorita acabo de leer a alguien, y me dice, no sé, mira esto, te mandan a, ellos te piden, que tú, te vayas, que tú cierres, o sea, ellos te suplican, que para ellos, para ellos, si yo te molesto, no te suscribas, y vete a ver a otra gente, ¿por qué te, por qué tú eres, estás esperando locamente, mis videos, para escribir mal, exactamente, ay Dios mío, de hecho, hace ratito estaba, ajá, que no se, estaba viendo un video, perdón, no se decepcionen, no se decepcionen, por tanta, por tantos haters, no se preocupen, perdón, ya, cuéntame. Hace ratito estaba viendo un video, que estaba dando clic, clic, y de repente, llegué a un canal de recetas de cocina, que está abandonado, desde hace como cuatro años, ajá, y su primer video, un chico de hace un mes, le hizo un comentario, diciéndole, señora, ¿para qué sube videos, si la calidad es pésima? El video tiene como seis años, que se subió, hace seis años, la calidad de las cámaras, era malísima, si era atrás de comparar, ultra HD, 4K, 12K, etc. O sea, son chavos, que como que no les entra en la mente, que esto va progresando, paulativamente, piensan que el full HD, es de siempre, no es así. Pero ya, no importa que tú le metas la calidad, que tú le metas, los haters, mira, no importa lo que le des, no importa que tú te vayas, y sacrifiques, y tú, tú no sé si ustedes tienen YouTube Red, YouTube Red, tiene una, una cuestión que se llama, The Ultimate Expedition, Ultimate Expedition, con, con este, ¿cómo se llama? Con Steve O, ¿cómo se llama? Con Steve O, están un grupo de YouTubers, y, y están haciendo un buen trabajo, hermano, y tú ves los haters, diciendo, qué porquería de trabajo, que no sé, pero ¿cómo es posible? Imposible, hermano, es una cosa súper, súper bonita, súper trabajada, con productores, con una calidad, espectacular, y los haters, dicen, no le gusta, mira, este que me pone, mira el hater este, no se escucha nada, hermano, no sé, no se oye nada, se escucha un puro ruido, la verdad que esto es una grosería, yo me río, ¿qué puedes hacer? pero mira cómo son mis videos, contrato, tú en los micrófonos, ¿qué más quiere este? yo no entiendo, no, y si ves este, y si hubiera este, te empiezan a hablar de, oye, necesita más luz, más luz, de verdad, ese mismo, ese mismo, ese mismo, yo estoy, yo estoy por ahí, y hay uno de los chicos, que tiene mi lente, el lente que tiene, el mago Mitch, lo tiene él, lo tiene el mismo, yo también los tengo, esos lentes, bueno, la mayoría de los que tenemos motos, tenemos diferentes tipos de lentes, y este hombre lo tiene allí, lo está utilizando dentro, está bien interesante el concepto, y me gusta, no creo que, que surja mucho el YouTube Red, no lo pienso, porque tienen todavía muy poco material, y hay muchas cosas mejores, gratis, pero mucho mejores, como por ejemplo, Big Business, muchísimas gracias, de verdad, me quiero, súper interesante lo que estás compartiendo, es un gusto, aquí nos dice Mitch, que respondas preguntas del público, del chat, pero no sé cuáles, pues ya, ya, ya leímos todas, preguntas, preguntas, no hay, no hay, no hay, dice que, con lo que haya, Diego, dice, yo tengo miedo, porque no tengo ni un solo hater, hasta el momento, ya me preocupé, ¿qué es Mitch? ¿y qué es Mitch? No, ese, con lo que haya producciones, es un chico de España, ah, ok, bueno, va a depender de cuánta gente tenga, eso sí está raro, de verdad, que no tenga haters, bueno, que me dé el canal, que yo voy ahorita, y le pongo unas cuantas cosas, que desagradable, para hacer su primero, para que se vaya preparando, ahora sí estoy leyendo, lo que dice Mitch, dice, ¿en qué consiste el curso de piloto de drum? Bueno, no lo sé, yo, el curso de ahorita, de la actualidad, es un sencillo, únicamente, donde debes volar, donde no debes volar, en qué áreas, en qué países, te dicen qué zonas, por ejemplo, en China, el drum, está prohibido totalmente, entonces, el mismo drum, no te va a prender, esa es otra de las cosas, también escribió, Ian Arias, dice, saludo, ah no, pues sí, ya contestamos, todas las preguntas, la que estaba pendiente, es esa de Mitch, que preguntaba, bueno, qué consistía, este, el curso, para volar los drones, bueno, le recordamos, que no va a ser, la última vez, que vas a invitar a Meteoro, definitivamente, te tomamos la palabra, Meteoro, lo que nos platicabas, que en una ocasión, nos encantaría, que nos acompañaras, para que nos hablas, específicamente, de los drones, que tienes, y qué recomendaciones das, y ese tipo de cosas, y ahí ya podemos profundizar, sobre este tema, porque si, no, o sea, nos podemos estar aquí, cuatro, cinco, diez horas, y no acabamos, o sea, porque solamente, y como dices tú, y no estás en tu estudio, en tu estudio, tienes todavía más cosas, pero sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por acompañarnos, el día de hoy, les recordamos, no vamos a tener after, ya me han dado un poquito mal, y yo también me estoy reponiendo, entonces, este, lamentablemente, tenemos que terminar, con la entrevista, que bueno, que en este nuevo formato, la idea es hacer una entrevista concisa, breve, y que no se alargue tanto, porque luego, nos llegaban muchos, comentarios, el año pasado, de que, es que están demasiado largas, las entrevistas, y nos gustaría más conciso, entonces, es lo que queremos ver en esta segunda temporada, hacerlas más concisas, Meteoro, muchísimas gracias, por acompañarnos, el día de hoy, sería un placer, tenerte por aquí, gracias a ustedes chicos, saludos a todos los que veo, que son bastante, Mariela, con su personaje, Pepa, bueno, Michi, que espectacular, todo lo que hace Michi, estaba viendo los, los videos de magia, me encanta, de hecho, quiero traerlo para Miami, bueno, y a Edil Telles, a todos, a Melle, invisible, y bueno, gracias a, a ustedes por invitarme, y por ser parte, pues de, de Meteoro, y yo ser parte de, Big Business. Muchísimas gracias, a Meteoro, en Steve Bocaranda, porque ahí, iba a estar, poniendo las pruebas, de este juguetito, que nos compartió el día de hoy, ya no sé si te vas a comentar, algo ya para despedirnos, muchísimas gracias Meteoro, de verdad, súper interesante, siempre nos dejas así, como queremos más, queremos más, la tecnología, es algo que nos apasiona, en el chat también están, este, preguntando muchísimas más cosas, porque tienes, dice, pues todo lo que tiene allá atrás, es Meteoro que lo muestre, no, pues no tardamos, yo creo que nos amanecemos, y todavía faltan juguetes, por mostrar, ¿no? Sí, hay muchos juguetes, que hay que mostrar poco a poco, así que, vamos a ver qué pasa, con, con todos estos cambios, de YouTube, si tú tienes, algunos videos, algunos canales, ya avanzados, manténlos avanzados, los pequeñitos, yo puede ser que yo, algunos los cueste a dormir, o sea, porque ya no voy a ganar nada de ellos, pero usted, no, se me chicopale, como dice en México, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, también a todos los que nos acompañaron, en el chat, les recordamos, que si les gustó la entrevista, y nos quieren regalar su like, se los agradezco muchísimo, gracias, gracias, en verdad, sigan, metieron en sus dos principales canales, bueno, metieron en el show, que es su principal canal, Estipo Caranda, donde va a estar haciendo las pruebas, definitivamente, va a valer muchísimo la pena, seguir el canal Estipo Caranda, para ver, qué es lo que, lo que va a hacer, con este juguetito, que nos compartió el día de hoy, cuídense mucho chicos, chicas, y nos vemos el próximo jueves, ocho de la noche, con los chicos de Locaya Producciones, cuídense mucho, nos vemos, bye, gracias.